Cumbia A contármelos tu güey, a contármelos tu güey A contármelos con rones que cogen la saguita Que cuchi cuchi cuchi, tengo que decirle Está bueno de saguita, que barbaridad Está bueno ya, no me hables más De pelotar Ya, ya, ya Salí de Guatemala Yo salí de Guatemala Ya y salí de Guatemala Yo salí de Guatemala Agua con la saguita Ya no es silberio Ya no es facudo, si no es la luna ¿Ahora qué será? Ahora es saguita que me tiene mi teta Loca, pero loca, loca, arrebatada Ahora de noche se me va pa' la pelota Y yo no meto el tacto, cuidando a los perros Y espantando a los gatos Cuando me diga mi digno, cuando llega el parto Ya es de madrugada A esa hora se me pone la maldita A contármelos tu güey, a contármelos tricuey A contármelos con rones que cogen la saguita Y que cuchi cuchi cuchi, tengo que decirle Está bueno de saguita, que barbaridad Está bueno ya, no me hablen más De pelota Ya, ya, ya Salí de Guatemala Yo salí de Guatemala Salí de Guatemala Yo salí de Guatemala Cuando se murió Dolores Murió siendo señorita Murió sin tener amores Cero kit, cero carreras Cero errores, que cuchi 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 Que tengo que decirle Está bueno de saguita, que barbaridad Está bueno ya, no me hablen más De pelota Ya, ya, ya Salí de Guatemala Yo salí de Guatemala Ay, salí de Guatemala Yo salí de Guatemala Ay, salí de Guatemala Buena cumbia, buena cumbia Y así se despide Morenita saguita, hombre Ay, salí de Guatemala Ay, salí de Guatemala vapor Se nom En Sin